Dejame que te cuente el Imeño Dejame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Dejame que te cuente el Imeño Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente, del río y la Alameda Las mines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pie yo llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despierto del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspirada de la lisura que en la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalará la Alameda Que el río Ajo pasará tu paso por la vereda Aspirada con jazmines matizando tu hermosura Las minas en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho Llevaba del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda